Bueno, muy buenos días. A continuación paso a relatarles los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, 6 de febrero. En primer lugar, y por parte de la Consejería de Transparencia, de Ordenación del Territorio y Acción Exterior, se ha elevado a la propuesta de acuerdo de la Consejería para el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para este año 2020. El Plan de la Actuación de la Inspección General de Servicios contiene trece actuaciones en cinco áreas diferentes. La primera de ellas son las actuaciones relativas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de función pública, en las que se realizará el análisis de la gestión de régimen de incompatibilidades durante el año 2019, el control de veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de compatibilidad, el control de las autorizaciones de la compatibilidad del personal médico especialista en los centros dependientes de la gerencia regional, el control del grado de cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte del personal veterinario adscrito a los servicios territoriales de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Agricultura. El segundo área es el área de actuaciones relativas a la comprobación del cumplimiento de los criterios de autorización del organismo pagador de los gastos financiados por los fondos europeos agrícolas, en los que será el informe sobre el grado de adecuación del organismo pagador de los fondos europeos a los criterios de autorización para el año 2019. La tercera de las áreas de actuación de la Inspección General serán las actuaciones en materia de evaluación del coste de los servicios, actividades o prestaciones vinculadas a tasas y precios públicos, en los que será la evaluación de los costes públicos de los servicios vinculados a la tasa por expedición de títulos, la revisión de los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. La cuarta de las áreas son actuaciones en materia de evaluación de planes, programas y actuaciones públicas. Se llevará a cabo la evaluación de la implantación de la Administración electrónica en los procedimientos administrativos de los servicios de fomento, la auditoría sobre la implementación del procedimiento para autorizar las rotaciones externas de los especialistas en formación de ciencias de la salud, la auditoría del procedimiento de prevención y gestión de las situaciones de violencia interna en los centros de la Gerencia Regional de Salud, la auditoría sobre el procedimiento y carga de trabajo en materia de medio natural en los servicios centrales y territoriales de la Consejería de Fomento y la evaluación del proceso de tramitación de las licencias de caza y pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. La última de las actuaciones, el último área, es actuaciones en materia de calidad de los servicios, que contendrán la siguiente actuación, que es la evaluación de las cartas de servicio al ciudadano de la Consejería de Educación. Estas son todas las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Inspección General de Servicios. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba casi dos millones de euros para el mantenimiento de infraestructuras en el Parque Natural de Ribes del Duero y otros espacios protegidos de las provincias de León, de Ávila y de Burgos. Un total de un millón novecientos treinta y siete mil euros para la contratación de servicios para el mantenimiento, conservación y reparación de todas las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Ribes del Duero en las provincias de Eslamanca y Zamora, así como otros espacios naturales de la provincia de León, Ávila y Burgos, que se detallan en la nota de prensa. Estos contratos se suman a los tres aprobados ya la semana pasada por total de uno coma tres millones de euros y la duración de estos trabajos se dará en todos los espacios de veinte meses. Desde la Consejería de Sanidad se aprueba la concesión del servicio de explotación de las cafeterías del Complejo Asistencial de Palencia por un valor de cinco millones cuatrocientos mil euros. Se aprueba también el gasto de cuatro coma ocho millones de euros para la construcción del centro de salud elegido en León. Se trata de un centro de salud que tendrá una superficie de tres mil doscientos veinticuatro metros cuadrados y que va a contar con un total de cuarenta y cuatro consultas, dieciséis de medicina general, dieciséis de enfermería, cuatro consultas polivalentes, seis corresponderán al servicio de pediatría y dos estarán destinadas a las matronas, estando incluidas en las últimas dentro de la unidad de psicoprofilaxis obstétrica que dispondrá también de una sala de usos múltiples. Se trata, por tanto, de una importante inversión para la creación de un centro de salud en una zona muy necesitada como era el barrio elegido en León, la zona básica de salud de León. Además, el SACIL invierte dos millones de euros en desfibradores y electrodos para el Hospital Clínico de Valladolid y destina cerca de un millón de euros a la adquisición de los sistemas de medición de glucosa también para la atención primaria de Valladolid-Oeste. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se aprueban uno coma cinco millones de euros para la renovación del sistema de climatización en el edificio de la Administración Autonómica de Burgos y se aprueba también 422.000 euros para la sustitución de la carpintería exterior del edificio de la Delegación Territorial de Valladolid. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo se aprueba un gasto por más de dos millones de euros en la reparación de diferentes iglesias. La Iglesia de San Martín de Tous en Aldemayor de San Martín, 550.000 euros para la Iglesia de Santa María de la Cuesta en Cuellar, 400.000 para intervenir en la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción en Medinaciel en Soria, otros 350.000 en la Iglesia de San Miguel en Pedrosa del Rey, 350.000 en la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva del Campo en Zamora y otros 300.000 en la Iglesia de la Asunción del Barrio de Santa María y 300.000 en el Monasterio de Santi Espíritus en Zamora. Todo ello enmarcado dentro del acuerdo con la Conferencia Episcopal en Castilla y León. Fuera parte de estos asuntos, hoy se ha informado también desde la Consejería de Transparencia del estado de la próxima visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria para Demografía y Democracia el próximo día 13. Acudirá a esta comunidad dentro de su visita previa a la elaboración del Plan para la Demografía en Europa. Desde Función Pública se nos informa que el incremento del 2% va a ser efectivo a partir de este mes y con efecto retractivo de enero, que en esta misma nómina, en febrero, se podrá proceder al pago del incremento del 2% a todos nuestros trabajadores públicos. Que mañana se va a reunir la mesa por el juego responsable, como se anunció ayer en las Cortes. Desde la Consejería de Economía se nos informa de que mañana, efectivamente, está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, desafortunadamente, aunque no va en el orden del día, el asunto del IVA desde esta Consejería se ha solicitado por escrito al Ministerio que incluya en el orden del día tanto el pago del IVA como el cálculo de los ingresos a cuenta para este presente año. Esperamos que este asunto se incluya en el orden del día y se le dé una solución definitiva. Y, naturalmente, no admitiremos ninguna solución paliativa. No estamos para sedación ni para controlar los síntomas. Lo que tenemos es que nos curen la enfermedad que nos deben. Con respecto a la mesa de León, se ha confirmado y se ha comentado la presencia de la Junta de Gobierno en dicha mesa, siempre que se encuentre en todas las Administraciones públicas. Nos felicitamos por las buenas noticias y buenas intenciones. Esperamos verlas convertidas en hechos en el boletín oficial del Estado. Desde la Consejería de Empleo se comenta que también se ha acordado la denegación en este Consejo de Gobierno de una solicitud de reintegro por parte de la empresa Amit Jugoet de unos 36 millones de euros. Ese acuerdo de denegación está basado en el acuerdo, en la propuesta de inadmisión tras el informe del Consejo Consultivo, que consideró que no cabía dictamen en tanto que no recayera sentencia del Tribunal Supremo y acordó finalmente no admitir a trámite la consulta formulada por la Consejería de Empleo. Se trata de una inadmisión a trámite porque es una empresa que es accionista de ITELEVESA, que sería la que estaría legitimada para realizar esa solicitud. Con respecto a otros asuntos, informarles que la Consejería de Agricultura se va a reunir con los distribuidores este próximo martes en el marco de la crisis de los precios agrarios, que se reúne mañana mismo el Consejo Regional Agrario con las SOPAS para abordar esta situación. Se está trabajando en la negociación y en el mantenimiento de la PAC en las condiciones actuales y que en breve también se establecerá una reunión con la industria agroalimentaria en el marco de estas conversaciones sobre la crisis en los precios agrarios. Por lo demás, con respecto a la dimisión de la directora médica de atención primaria de Burgos, informarles que se produce como consecuencia de una declaración de incompatibilidad. No podía mantenerse en el cargo. Fue una de las solicitudes que se mandó a la inspección por problemas de incompatibilidad. Resulta incompatible y, por tanto, está la causa de su dimisión. El gerente continúa en el cargo. Se ha anunciado ayer por parte de la consejera el traslado en el mes de marzo de las urgencias del PAC de San Agustín al Divino Vallés, que fue visitado ayer por la consejería. Con respecto al plan de aliste, no hay mucho más que añadir a lo ya comentado esta misma semana. Y con respecto a algunas de las noticias que han salido sobre la atención continuada en Barruelo, sí querríamos hacer un llamamiento a intentar no frivolizar algunos asuntos. Hay personas que tienen más o menos habilidad a la hora de comunicar, pero no se puede mezclar la atención continuada, que va a seguir prestándose en Aguilar, salvo en aquellas épocas en las que se cuente bloqueada por la nieve, en las que se asegura que habrá un equipo en Barruelo, con otros planes de la consejería, que no son planes para Barruelo, son planes para toda la comunidad, planes de formación en primeros auxilios, cosa que es una cosa importante en la utilización de los testes fibriladores, el crear una región cardioprotegida, que parece ser que el alcalde de Barruelo va a renunciar a ello, y los planes de atención al anciano que vive solo para evitar, en la medida de lo posible, que nos sigan ocurriendo desgracias, como que nos encontremos personas fallecidas tres, cinco, siete días después de fallecidas en su casa solas, que tienen que ver con ese plan en el cual se van a intentar tomar medidas de prevención para que esto no nos ocurra. Eso no tiene nada que ver con la atención continuada en Barruelo. Bueno, ahí se ha hecho una mezcla interesada de asuntos y, la verdad, no sabemos si el alcalde de Barruelo va a renunciar a estos planes, nos parece bien, pero lo que no se puede hacer es mezclar una cosa con otra. Yo creo que los ancianos en Barruelo y en toda nuestra comunidad, las personas que viven solas, merecen esta atención, merecen que hagamos un plan para intentar evitar que estas cosas no sigan pasando, pero lo que no se merece es que se frivolice y se use como un chascarrillo en un asunto que es tan serio como este. Por tanto, nadie ha propuesto sustituir a los médicos por la población. Se han mezclado tres asuntos de manera interesada, se ha frivolizado y, bueno, nosotros veremos si el alcalde de Barruelo quiere o no quiere renunciar a sus planes, está en el ámbito de su decisión, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, con la atención continuada. Dicho esto, queda a su disposición para todas aquellas preguntas que quieran realizarnos, sobre la actualidad, sobre cualquier otro asunto. Sí, por favor. Sobre los 142 millones del IVA, muchas administraciones, muchas comunidades se siguen planteando denunciar ante los tribunales. Aquí hace un tiempo se dijo que se haya cerrado el plazo. ¿La Junta va a denunciar ante los tribunales? ¿Va a tomar algún tipo de medidas? Nosotros creemos que no es bueno decir nada hasta que se produzca la reunión de mañana, no nos parece prudente. Nosotros vamos a mantener todas las vías posibles abiertas y serán los servicios jurídicos los que tengan que determinar qué tipo de acciones jurídicas. Hay algunas que pueden haber prescrito, como se comentó en su momento, puede que haya otras maneras de realizarlo, que no sean así. Pero lo que sí queremos es esperar a ver qué se nos dice mañana. No queremos ir con un apriorismo a lo que se nos va a decir mañana y no queremos tampoco dificultar una reunión que para nosotros es crucial, en la cual todas las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el Partido Popular, Ciudadanos, como las gobernadas. Por eso están de acuerdo en que se debe de reintegrar a las comunidades lo que los ciudadanos de estas comunidades ya han pagado para mantener sus servicios públicos. No, porque se tiene que saber mañana, porque se decide por unanimidad de los presentes para incluir algo en el orden del día. Hasta mañana no lo sabremos. Sí, sobre el modelo de ordenación del territorio, bueno, el cambio, el anteproyecto de ley que hemos conocido ayer, bueno, no sé si nos podría explicar por qué va a suponer, por qué cree que va a ser más fácil que ahora todos los alcaldes, o sea, se produzcan esas más comunidades. Bueno, se libera la necesidad de que esté aprobado el mapa, se baja la mayoría cualificada y se permite crear mancomunidades sin tener hecho el mapa. Eso hace que los alcaldes puedan tomar esa iniciativa que antes no podían tomar. En definitiva, nuestra intención es flexibilizar la formación de las mancomunidades, darle una salida, poder avanzar de manera progresiva sin tener que hacerlo todo de una vez, aprobando todos los mapas de una vez. Se pueden aprobar los mapas provinciales de manera fraccionada, provincia a provincia, y se puede iniciar la formación de las mancomunidades sin necesidad de que esté aprobado el mapa. Nosotros creemos, estamos seguros de que eso va a favorecer la creación de las mancomunidades, va a favorecer que se vaya desarrollando ese mapa de mancomunidades de interés general y que, por tanto, consigamos, que ese es el objetivo, que nuestros ayuntamientos puedan mancomunarse para prestar unos mejores servicios a los ciudadanos de Castilla y León, que este es el objetivo finalmente. Y entonces veremos si nos ocurre, como nos ha ocurrido con las mancomunidades urbanas, que alcaldes del propio Partido Socialista son partidarios, trabajan a favor de esas mancomunidades, los cuales, cuando se hacen posicionamientos oficiales del partido, resulta que no son tan positivos. Nuestra intención es poder dejar esa capacidad de decisión en los propios ayuntamientos. La ordenación del territorio con el PSOE se va a encauzar con los ayuntamientos. Y en esos ayuntamientos estoy seguro, ya le puedo anunciar con casi toda seguridad, que habrá ayuntamientos del PSOE que estarán interesados en avanzar. Pero nosotros hemos esperado un tiempo prudencial y nos hemos dirigido al PSOE de manera reiterada para ver si podíamos avanzar de manera coordinada. El PSOE sigue instalado en una esquina del patio con su berrinche. Nosotros lo que no podemos hacer es estar esperando a que se levanten. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir trabajando y dar la oportunidad a los ayuntamientos que quieren trabajar, que los hay, en que avancen en esta materia. ¿Se han dirigido al PSOE? ¿En qué formato lo han hecho? En todos escritos, orales, electrónicos. Nos hemos dirigido a la responsable del área, que es Virginia Bárcones. Mandamos el proyecto de ley al propio portavoz del grupo parlamentario. No hemos recibido ninguna respuesta. Nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Sí, el PSOE hoy además ha criticado a la Junta por lo que él considera una trampa en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Dice que obliga a pagar al que dona, en el caso de donar una segunda vivienda, en el impuesto de la declaración de la renta, el incremento patrimonial y las plusvalías. Con lo cual, eso es una trampa porque, según ellos, el impuesto no se suprimiría para el que dona, en este caso. Vamos a ver, no se suprimiría para el que lo recibe, para el que dona. Lo que hace esto es reducir un impuesto, un impuesto que existe. Lo que no permite es blanquear otras prácticas que no sean regulares. Pero el impuesto se baja y el impuesto de donaciones se baja y es un beneficio notable, y como hemos dicho varias veces, es un beneficio notable para nuestras empresas, para nuestras explotaciones agrarias que se pueden donar de padres a hijos en mejores condiciones. Ahora, lo que no hace es desaparecer otros impuestos. Eso es verdad. No se hace desaparecer. Se tienen que estar pagando, naturalmente. Para los voluntarios, en las zonas rurales, para esa primera atención a la población, ¿se va a hacer en más sitios? Sí, ese es un plan, como le digo, que es un plan para toda la comunidad. El plan de atención… Hay varios planes ahí que han convergido en esta explicación, lo que es la creación de zonas cardioprotegidas, el uso de la formación en primeros auxilios, en uso de desfibrilador, y luego otro plan para las personas que viven solas, para los ancianos que viven solos, para contar con asistencia más inmediata, para que no nos ocurran, como digo, estas cosas que han ocurrido de forma desgraciadamente reiterada en esta comunidad y en toda España, que aparecen personas mayores que llevan muertas dos, tres días, cuatro días, solas, sin que nadie se haya enterado. Pero eso no tiene nada que ver con que eso se vaya, supongo, a una sustitución, ni nadie lo ha planteado como una sustitución de las urgencias. Eso lo que se ha hecho es frivolizar con un asunto, hacer una trampa, una trampa ingeniosa, si quiere, pero no tiene nada que ver con la atención continuada que se va a seguir prestando, como se ha venido prestando en la comunidad, en toda la comunidad. Entiendo que esos planes van a formar parte de toda la comunidad autónoma. Entonces, mi pregunta es por qué el primer sitio en el que salen un poco a relucir cree que ha sido Barruelo. Bueno, yo creo que ahí se ha dado una explicación que alguien ha utilizado, que en una reunión alguien comenta estos planes, que son planes para todos, y hay alguien que dice, uy, lo que quieren es quitarnos el punto de atención continuada y que lo atendamos nosotros, claro, eso es una explicación, vamos a decirlo, bueno, no lo vamos a decir, pero no se ajusta a la realidad. Pero el plan se está aplicando en otros sitios, además de Barruelo, ¿será ofrecido algún otro ayuntamiento? El plan se va a ofrecer a toda la comunidad y se va a extender por toda la comunidad. Lo que ocurre es que se comenta un plan que se va a ofrecer a toda la comunidad, en una reunión y una persona hace esa interpretación, que insisto, es una interpretación que no se ajusta a la realidad. Nadie en su sano juicio piensa que en la Consejería de Sanidad va a cambiar la atención continuada por atención por voluntarios, es que esto es de un grado de fin, es chusco, vamos, es chusco. Pero alguien lo diría en esa reunión por alguna razón, es decir, que cuando… Claro, te estoy insistiendo y voy a volver a insistir en que se comentaron varios planes en esa comunidad, porque el gerente de atención continuada y urgentes y emergencias comentó los planes que tiene la consejería y alguien sacó esa conclusión. Pero yo lo que le estoy informando es que eso no tiene nada que ver con los planes de atención continuada, ni de Barruelo ni de ninguna otra parte, que son planes que son diferentes, que no tienen que ver con la atención continuada y que a nadie en su sano juicio se le ocurre cambiar la atención continuada por atención por voluntarios. Pero sí que parece bastante razonable en esta comunidad y en otras comunidades se ha hecho formar a la población en primeros auxilios y tener planes de contingencia para intentar aliviar o disminuir en gran parte el problema que tenemos con la multitud de personas solas que viven en el medio rural y en el medio urbano. O sea, la otra pregunta era eso, el plan para atender a las personas mayores que están solas en los domicilios, no donde más mueren, sino donde más cadáveres aparecen más tiempo son las ciudades, que tienen menos relación con los vecinos, que si se va a extender también a las capitales o no. Pero donde están más aislados en principio es en el medio rural, están más aislados. No es lo mismo vivir en un edificio que vivir en una vivienda aislada, no es lo mismo vivir en el mundo rural que vivir en el mundo urbano. Pero en cualquier caso, insisto, son planes que se comentaron en ese momento, que se comentarán cuando estén más desarrollados para toda la comunidad, pero que la interpretación que se ha hecho es una interpretación sorprendente. No sé si nos podría explicar con más detalle lo que nos ha comentado del reintegro de los 36 millones y un poco… Se lo comento. Esto se trata… El segundo acuerdo del día es una propuesta de acuerdo de la Consejería de Empleo e Industria por el que se inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la empresa Amit Jugoet. ¿Vale? El objeto era resolver el expediente de responsabilidad patrimonial en el que se inadmite esa reclamación por valor de 36 millones de euros. La reclamante es una accionista indirecta de la empresa concesionaria de ITV de Castilla y León, del grupo ITV-LESA, quien planteó la reclamación por los prejuicios derivados de las resoluciones de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica sobre las tarifas de ITV de los años 2012, 2013 o 2014. Como todos ustedes saben, hubo una reclamación, primero, sobre la bajada del 20%, reclamación que ganó la Junta de Castilla y León en todas las instancias, y otra posterior, sobre la congelación, en la cual la Junta de Castilla y León tiene que pagar el incremento del IPC en los años 2016-2019. Bueno, fruto de esta congelación, uno de los accionistas de ITV-LESA hace una reclamación por una pérdida de ingresos. Bueno, entonces, primero, no es la persona que puede hacer la reclamación, porque la que puede hacer la reclamación en cualquier caso sería ITV-LESA, y, segundo, las sentencias judiciales avalan lo correcto de la bajada del 20%. Estoy resumiendo con toda la precisión de la que un médico es capaz de un asunto de estos. En los últimos diez años de Castilla y León ha habido solamente un incremento de cuatro psicólogos clínicos. El otro día el presidente del Colegio de Psicólogos denunciaba esta situación, que faltan psicólogos clínicos. Es verdad que parece ser que esto corresponde al Gobierno central, pero también dicen que la Junta no los ha pedido. Y, por otro lado, dicen que sería necesario que en la atención primaria se planteara la Junta el poner a estos profesionales a los servicios de atención primaria. No sé. Bueno, estoy sustancialmente de acuerdo con ese comentario del Colegio de Psicólogos Clínicos. Hay una realidad en España, no en la comunidad, en el conjunto de la nación. España es uno de los países líderes, yo creo recordar, si no recuerdo mal los últimos datos, somos líder en Europa o en territorio CD de consumo de benzodiazepinas, de consumo de ansiolíticos. Eso quiere decir una cosa, que es que hemos medicalizado gran parte de la asistencia a los trastornos de ansiedad y estamos por encima de la media. Y que eso quizás se podría corregir con el incremento de psicólogos clínicos. Es una de las líneas en las que nosotros creemos que hay que trabajar, sobre las cuales no hay una definición concreta en este momento, pero es efectivamente una realidad, una realidad sanitaria, no en Castilla y León, sino en el conjunto del país. Es una realidad que viene condicionada por la estructura del Sistema Nacional de Salud, que nunca había previsto estas actuaciones. En algunas comunidades, en algunas comunidades también a propuesta de ciudadanos, se hayan hecho trabajos en esta línea. Es una de las cosas que no nos negamos a estudiar. En este momento no hay un plan concreto, una contingencia concreta a este respecto. Una vez que el plan de Aliste tiene ya fecha para su puesta en marcha, quisiera saber si la consejería ya está trabajando en otras zonas para aplicar. Estamos trabajando en todas las zonas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Se mantiene o es una zona donde, como se dijo esta semana? En todas las zonas donde haya la dispersión y el programa de dispersión que teníamos en Aliste. Empezaremos de las más dispersas, de las más necesitadas. Gracias, señor presidente. Hay un catálogo de servicios que tienen que tener las comunidades que vienen en el proyecto para asegurar que se prestan estos servicios. Pero lo que hacemos no es nuestra intención restar la importancia al mapa en sí mismo, sino poder avanzar y que no sea imprescindible hacer primero el mapa y después la mancomunidad. Creo que cambiar el orden es posible. Es verdad que todas las mancomunidades tienen que tender a tener una cartera de servicios. Por eso, esa es la necesidad del mapa. Lo que se hace es establecemos qué servicios mínimos han de tener estas mancomunidades cuando empiecen y luego se establece finalmente el mapa. Pero nos permite trabajar y nos permite generar consenso. La idea de esto es ir generando un consenso cada vez más amplio. La idea es que el bloqueo de la ordenación territorial es una de las causas que ayudan y alimentan ese mismo bloqueo. Es decir, si vemos, si vamos avanzando, vemos la mejora de la prestación de servicios en las mancomunidades e iremos generando, a su vez, un ambiente más favorable al progreso de la ordenación territorial. Pero también yo por desconocimiento. Si se van constituyendo poco a poco las mancomunidades, los mapas no obligarán a las mancomunidades a hacer determinados mapas? O sea, no dirigirán hacia determinados sitios los propios pueblos? Dirigirán los mapas, sí. Dirigirán los mapas. Pero lo importante es que se cumplan las condiciones de servicios y de accesibilidad que se fijan en la ley. Quiere decir, tener un mapa concreto antes de hacerlo, lo que nos hacía era bloquear la capacidad de decisión. ¿Qué importancia tienen los mapas? Asegurar la prestación de los servicios. Lo que hacemos es aseguramos la prestación de unos servicios mínimos, avanzamos y luego finalizamos los mapas. Pero ustedes hablan de un municipio prestador de los servicios, digamos como una cabecera de la comarca, sin serlo. ¿Cómo se van a poner ellos de acuerdo en qué municipio va a ser el que sea la cabecera? El que presta cada servicio, dentro del ejercicio de su autonomía municipal. Ya hay algunas experiencias y tenemos intención de empezar en breve estas negociaciones con algunos municipios. Pero eso es fruto del acuerdo y tiene que ser fruto del acuerdo entre los propios municipios. El problema de esto es que se veía como una cosa impuesta, yo creo que eso es uno de los grandes frenos de la ordenación, es que se viera como algo impuesto y nosotros lo que queremos es que se vea como algo que surge de la propia voluntad de los municipios. Yo creo que ese es el cambio de orientación esencial y es un cambio de orientación que pensamos nos va a permitir desbloquear la ordenación del territorio. Si nosotros lo que hacemos es decirles a los municipios que tienes que ser así, este es el mapa, esta es la ordenación, la dificultad que se genera es mucho mayor que si las cosas se hacen de abajo arriba. Yo soy partidario de esto en todos los aspectos en la política. ¿Y eso qué diferencias plantea con lo que hay hasta ahora? Porque ahora hay un montón de mancomunidades que se han constituido de forma paulatina. No sé si se va a poner orden en este mapa de mancomunidades. Sí, las mancomunidades de interés general, la ventaja que tienen fundamentalmente es que todos los servicios se prestan en una sola mancomunidad. La mayoría de los ayuntamientos mancomunados en esta comunidad están mancomunados en cinco mancomunidades, seis mancomunidades distintas. Eso hace que sea difícil avanzar. Se mancomunan para unos servicios con unos, para otros servicios con otros. Y lo que pretendía la ley, lo que pretendemos es que esas mancomunidades se vayan creando, agrupando todos los servicios, porque eso es lo que nos permite dar un paso más adelante de manera voluntaria sobre si hay fusión o no voluntaria de municipios. Que ellos prestan todos los servicios, están todos de acuerdo prestando todos los servicios esenciales y, por tanto, es mejor. Además, clarifica la prestación de esos servicios y, por tanto, clarifica también una cosa muy importante en política, que es la rendición de cuentas. Es decir, cuando uno se presenta a unas elecciones lo que hace es ir a rendir cuentas. Si unos servicios te los presta uno, otros servicios te los presta otro, otros servicios te los presta un tercero, otros dependen de la diputación, la rendición de cuentas es difícil a la hora de las elecciones. Es decir, ¿quién es el responsable de que el pueblo vaya bien o mal? Esto es un poco también el sentido de la creación de las mancomunidades de interés general. Luego, otra cuestión. ¿Hasta qué punto van a dar ustedes de margen a que ese trabajo cooperativo que nos está describiendo de sus frutos? Si eso no avanza, la unión voluntaria, el que ellos se pongan de acuerdo, ¿hasta qué punto la Junta va a dar margen? Nosotros hemos dicho que durante esta legislatura no vamos a proceder a hacer nada que no sea voluntario. Hemos dicho ya desde el inicio de la legislatura. Nuestra intención es sacar la ley adelante en este periodo legislativo, antes de que llegue el verano, si podemos, y echarlo a andar durante la legislatura y ver los resultados que vamos obteniendo. Pero si la pregunta es si esto no avanza, ¿ustedes van a hacer fusión obligatoria? No, nosotros nos pondremos a trabajar en el momento que tengamos el instrumento que nos permite trabajar, nos pondremos a trabajar, pero las dos cosas pueden funcionar en paralelo. ¿Y de qué incentivos económicos se está hablando para esas…? O sea, ¿por qué les va a interesar hacer una mancomunidad con todos los servicios en una única mancomunidad y no ahora en cinco, como están? Y la segunda pregunta, ¿el Consejo de Cuentas iba a hacer un informe, no sé si sea petición del Gobierno, de la situación de las mancomunidades? Porque nos habían contado que de las 239 que había, muchas no rendían cuentas o las cuentas estaban mal. No sé si ese informe ya se han reconocido. Bueno, no lo tengo en mi poder ese informe, no le puedo informar sobre la situación de ese informe. Y sobre los incentivos, nosotros pensamos que la creación de las mancomunidades en sí mismo es un incentivo. Nosotros intentaremos incentivar su creación no solo con medidas económicas, sino con todas las medidas administrativas o de prestación de servicios o que podamos ayudar en inversiones que favorezcan la prestación de esos servicios municipales, pero lo veremos también caso a caso. Sí, en las Cortes de Castilla y León todos los grupos estuvieron de acuerdo en que se incluyera a los psicólogos en la atención primaria. Usted ha dicho que lo van a estudiar. ¿Qué entendemos de que lo van a estudiar? ¿Van a hacer algo? ¿Van a poner en marcha algún plan para contratar psicólogos en la atención primaria? Como ya le he dicho, a nosotros la idea nos parece buena, el mensaje de las Cortes nos parece bueno. En este momento no hay ningún plan en elaboración a este respecto. Es una de las tareas pendientes que tiene esta consejería, pero esta consejería está inmersa en una reforma de la atención primaria, de las listas de espera, de la transparencia, de la atención continuada. Denos un respiro, porque si no los que vamos a necesitar tratamiento de la ansiedad somos nosotros. En el caso de las mancomunidades urbanas, para fomentar su creación se puso en marcha una línea de ayudas. ¿Se piensa hacer lo mismo con las comunidades? Insisto que se hará, en principio, caso a caso. Si la ventaja de esto es que se puede hacer caso a caso, la manera de incentivar, es distinto, es decir, que tú puedes tener una mancomunidad en que alguien necesite hacer un edificio para prestar servicios, otro que necesite o que le venga bien hacer una infraestructura, dependerá un poco. Nosotros nuestra intención es facilitarlo en la medida de lo posible, económicamente, con inversiones, dependiendo también un poco de cada situación. No hacer una línea de ayudas al que se mancomune será tanto. Es decir, es un poco diferente. Por otra parte, respecto a la situación de la Cámara de Comercio de Valladolid, situación económica de todos conocido, ¿tienen ustedes alguna idea para intervenir directamente? Bueno, yo creo que esta pregunta ya la contestaron la semana pasada. Nosotros estamos a la espera de que se nos entregue el plan de viabilidad que se ha solicitado a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio parece ser que está tomando sus propias medidas también para ajustar sus presupuestos y la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio tiene que ofrecer un plan que sea viable para su sostenibilidad. Esa es nuestra labor aquí, es simplemente la de la inspección, la de supervisión. Pero ¿quién tiene que ofrecer el plan de viabilidad? Es la Cámara. Nada más. Muy bien, muchas gracias.